Entre una flor, sin miedo, no la sembré para ver que la forma no se va a morir. Días que la deje, deje deje deje, algo le quiso dejar, ya no quiso retornar. Al volver a la deje, ya no quiso retornar. Yo la dejaba, con la deje 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 de dos. Y la dejaba, con la deje deje de dos. Al volver a la deje, ya no quiso retornar. Esa flor ya no retornar, tiene morir mi corazón. Esa flor ya no retornar, tiene morir mi corazón. ¡Señores y señores, os gusta la pasión! ¡Aquí! ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!